Ba-ba-be-bi-bo-bu Ba-ba-be-bi-bo-bu Entonces, voy a hacer un examen, ¿eh? ¿Obo? No Eso vimos Ba-ba-be-bi-bo-bu Ba-ba-be-bi-bo-bu Dalihan mo amaya, ¿ah? Dalihan mo amaya, ¿ah? Okay, ¿ah? Okay, turn up A, A, E, E, O Woo Ay, polit Ang ginawa niyo? Wala ¿Di ka nagbababy, Bobo? Yes, tapos na. Mabilis lang. Dibidil. Mabilis lang. Dibidil. ¿Qué es lo que yo? Haunti lang. O sige na, bye-bye na. Bye. See you next time. Bye. ¿Ano binasa mo? Dave. Nemo. ¿Di nagbababy, Bobo? Ang galing.